Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, era Lori Hacking. Acompáñenme a ver todos los detalles. Lori K. Soares Hacking nació el 31 de diciembre de 1976 en California, Estados Unidos. No se encontró información sobre sus padres biológicos, solo se supo que fue adoptada por un matrimonio de Fullerton, conformado por Thelma y Herald Soares. Herald era nativo de Brasil y conoció a Thelma cuando ambos servían como misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Río de Janeiro. Posteriormente emigraron a California, donde adoptaron a Lori. Los primeros años de vida de la niña los pasó junto a sus padres adoptivos, pero cuando ella tenía 11, estos se divorciaron. Y ella se mudó con su madre Thelma a la ciudad de Orem, en Utah. Para el año 1994, durante un viaje con amigos, Lori de 18 años conoció a Mark Douglas Hacking de 19 y prácticamente fue amor a primera vista, porque desde ese momento se volvieron inseparables. Cinco años después, la pareja contrajo matrimonio y tanto sus amigos como familiares estaban impresionados por la relación tan fuerte e íntima que tenían. Se veían profundamente enamorados el uno del otro. Él se mostraba cariñoso, solidario y muy trabajador, por lo que muchos pensaban que era el hombre perfecto. Pero detrás de esa fachada escondía una maraña de mentiras, que tiempo después se descubrirían. Para el momento en el que ocurrieron los hechos en 2004, Lori era una joven de 27 años, ambiciosa y trabajadora, que ocupaba un puesto de subgerente. Sus colegas decían que era dedicada, inteligente y decidida, mientras que Mark supuestamente se había graduado de la Universidad de Utah y estaba preparándose para asistir a la escuela de medicina. O eso era lo que él le hacía creer a su esposa y a los familiares de ella. De hecho, tenían planeado mudarse a Carolina del Norte para que Mark pudiera continuar con su carrera en esa ciudad. Antes de la mudanza, la pareja se había enterado recientemente que ella tenía 5 semanas de embarazo. Se puede decir que todo era perfecto. La mujer ya había renunciado a su trabajo, y solo faltaban unas semanas para su último día y para emprender el viaje. Sin embargo, los planes se vinieron abajo el 19 de julio de 2004, cuando Lori presuntamente salió de su casa, pero jamás regresó. Esa mañana alrededor de las 10, Mark llamó a la oficina de su esposa para preguntar por ella, pero uno de los compañeros le dijo que la mujer no había llegado, lo que era inusual, porque siempre llegaba muy puntual a su trabajo. Mark le dijo al supervisor de Lori, Randy Church, que su esposa había salido a correr alrededor de las 5 y media ese día a un parque cercano como solía serlo, pero no había regresado a casa. Y él pensó que tal vez se había ido directo al trabajo, que se había llevado su auto. Al jefe le pareció extraño, y le sugirió que llamara a la policía. El hombre siguió su consejo y llamó a la central de policía aproximadamente a las 10 con 7 de la mañana. Casi al mismo tiempo de esa llamada, también le marcó a varios amigos de Lori, para preguntar si alguien estaba con ella, o si sabían algo de la mujer. Pero nadie había tenido contacto con ella ese día. Mark llamó a la policía por segunda vez a las 10.49 de la mañana, para decirle a los agentes que había salido a buscar a su mujer por la ruta del parque en cada sentido. Pero lo único que había encontrado fue su automóvil estacionado en la entrada, y dentro de él no había señales de Lori. Pidió ayuda para encontrar a su esposa, pero los oficiales le dijeron que debía esperar al menos 24 horas para reportar la desaparición. En ese momento, los familiares, amigos y colegas de Lori se ofrecieron como voluntarios para ayudar a Mark en la búsqueda. Algunos de sus allegados volaron incluso de otras partes del país para participar. Desafortunadamente, no se avanzaba en la investigación. Al día siguiente, el 20 de julio, con la policía involucrada en la búsqueda, la familia de Lori realizó una rueda de prensa, para solicitar apoyo a la comunidad sobre cualquier información que ayudara a dar con el paradero de la mujer embarazada. Cientos de carteles con la imagen de la joven y números de contactos se colgaron por la ciudad. La amplia difusión mediática del caso impulsó aún más los esfuerzos de búsqueda, que en poco tiempo se habían convertido en una cruzada comunitaria, en la cual participaron más de 1.200 voluntarios, que iban tanto a pie como a caballo para dar con Lori, quien era admirada y respetada, ya que siempre se había mostrado preocupada por todos en la comunidad. Sin embargo, todos los intentos por encontrarla resultaron fallidos. No había señales de la chica. Mark parecía preocupado cuando hablaba frente a las cámaras de televisión, tanto que en un extraño giro de los acontecimientos en las primeras horas de la mañana del 20 de julio, la policía recibió una llamada alertando que Mark estaba corriendo desnudo a las afueras de un hotel, usando nada más que unas sandalias. El hombre parecía tan perturbado que tuvo que ser ingresado en la unidad psiquiátrica de la Universidad de Utah por una crisis mental. Para aquellos que conocían a la pareja creían que la pérdida de su esposa embarazada podía haber provocado una crisis emocional en Mark, pues no había ninguna razón para creer que él tuviera alguna participación en la desaparición de Lori. Sin embargo, la policía no pensaba lo mismo, pues desde el comienzo sospecharon que el hombre estaba relacionado con la ausencia de la joven. Mientras se llevaba a cabo una búsqueda masiva, la fachada de preocupación que Mark había presentado al mundo a través de los medios de comunicación comenzó a desmoronarse. Se descubrió que el sujeto había estado engañando a todos en su vida, incluida a su esposa, acerca de sus estudios profesionales. Mark le había contado a Lori y a su familia que se había graduado con honores, en psicología en la Universidad de Utah, y que había sido aceptado en la Facultad de Medicina en Carolina del Norte. Como ya sabemos, esa era la razón por la cual ellos se estaban preparando para mudarse. Sin embargo, el padre de Mark, Douglas Hacking, sabía lo que Lori y sus padres desconocían, y el 22 de julio lo reveló todo ante los medios. El hombre dijo que su hijo nunca obtuvo un título de licenciatura, y que de hecho había abandonado los estudios en 2002, aunque había fingido asistir a clases, estudiar libros de texto y escribir trabajos finales. También viajó por todo el país para falsificar entrevistas en diferentes facultades de medicina. Advirtió que nunca había sido aceptado en ninguna escuela de medicina, y que todo era una mentira elaborada, que se inventó porque se sentía presionado a sobresalir académicamente, ya que en su familia todos eran profesionales. El padre era pediatra y la madre enfermera, mientras que todos sus hermanos tenían carreras exitosas en ciencias. La familia de Lori se sorprendió por el engaño de Mark, pero se negó a permitir que eso les impidiera encontrar a la joven. Muchos involucrados en la búsqueda creían que si Mark era capaz de mentir sobre su educación, también podía estar mintiendo sobre lo que le había pasado a Lori. Otros creían que el hecho de que mintiera no significaba necesariamente que estuviera involucrado en los hechos. Además les dijo a sus padres y a los de ella que no tenían nada que ver cuando le preguntaron. Sin embargo, la policía creía lo contrario. Desde el momento en que comenzó la investigación, Mark fue considerado una persona de interés, pues las pruebas que poco a poco fueron acumulando lo señalaban como el principal sospechoso, y la policía estaba segura que estaba frente a un caso de homicidio. Parte de las evidencias fueron halladas por los detectives durante el registro del apartamento de la pareja, entre ellas el somier, un recibo por un colchón y ropa de cama nuevos, un cuchillo ensangrentado encontrado en el cajón de la mesita de noche del dormitorio, pedazos de alfombra, ropa y una carta encontrada en un dormitorio de invitados, que supuestamente Lori había escrito. Curiosamente la policía también descubrió que entre las 9.45 y las 10.23 de la mañana del día que desapareció Lori, el momento en el que Mark afirmó haber registrado el parque y haber llamado a la policía y a los colegas de su mujer, él en realidad estaba comprando un nuevo colchón en una tienda. Aún más intrigante era el hecho de que el asiento delantero del auto de Lori, que fue encontrado cerca del parque, fue ajustado para acomodar a una persona mucho más grande. Lori medía poco más de metro y medio, pero el asiento se movió hacia atrás para acomodar a alguien de alrededor de un metro ochenta de altura. Otra prueba incriminatoria encontrada en el apartamento fueron las llaves del coche de Lori. Si hubiera conducido hasta el parque para hacer ejercicio, se suponía que ella hubiera tenido las llaves cuando desapareció. Otras pruebas más importantes tomadas de varios lugares incluyeron un colchón cortado que hacía juego con el somier de la pareja en un contenedor de basura, muy cerca del hospital de la Universidad de Utah donde Mark trabajaba. También hallaron un mechón de cabello oscuro en un contenedor de basura, en las afueras de una gasolinera cerca del hospital. Había mucho material tomado de dos autos propiedad de Mark y Lori, cintas de video de vigilancia de tres lugares, un hospital, una iglesia ubicada en el parque donde supuestamente la joven había desaparecido y una tienda de conveniencia. A medida que aumentaban las pruebas, se hacía cada vez más claro que Mark estaba involucrado, y durante los días siguientes se hizo cada vez más probable que Lori estuviera sin vida. La familia de la joven se preparó para el peor resultado posible, aunque se negaban a perder la esperanza de encontrarla. Incluso si ya estaba sin vida, para ellos era importante recuperar su cuerpo, para que tuviera una despedida como se debía. Aferrados a la idea en que la mujer aún podía estar con vida en algún lugar, sus familiares, acompañados de los padres de Mark y residentes de la comunidad, realizaron una vigilia con velas en el parque donde se había encontrado su vehículo. Durante el acto, el hermano de Lori, Paul Soares, y su esposa, Valeria Soares, se consolaban mutuamente junto a una fotografía de la joven de 27 años. Unos días después de la desaparición, la policía ya había reunido una cantidad significativa de pruebas, que apuntaban a la posibilidad de que Mark le hubiera quitado la vida a Lori en el apartamento que compartían la madrugada del 19 de julio, y pensaban que se había deshecho del cuerpo en un lugar desconocido unas horas más tarde. Las sospechas de los investigadores se confirmaron el 25 de julio de 2004, cuando recibieron información relevante de Scott y Lance Hacking, hermanos de Mark, quienes afirmaron que este les había hecho una confesión sorprendente. El día anterior, el 24 de julio, ambos fueron a visitarlo a la clínica psiquiátrica donde estaba recluido, y les suplicaron que les contara lo que le había pasado a Lori. Le dieron la tarde para pensarlo, y cuando regresaron esa misma noche, el hombre admitió que le había quitado la vida a su esposa. Los acontecimientos precisos que condujeron a los hechos no quedaron claros. Sin embargo, lo que se supo fue que mientras Lori estaba en el trabajo el viernes 16 de julio, llamó a la Facultad de Medicina de Carolina del Norte para obtener información sobre ayuda financiera, y se enteró que su marido no estaba matriculado allí. Ese día, los compañeros de trabajo de la joven notaron que ella estaba molesta después de la llamada y comenzó a llorar. Luego salió temprano del trabajo y fue a casa, probablemente para enfrentar a Mark. Los documentos judiciales indican que alrededor de las 5 de la tarde de ese día, Lori llamó a un empleado de la universidad y dejó un mensaje de voz, que sugería que Mark le había dicho que la razón por la que no estaba matriculado se debía al mal funcionamiento de su computadora. Otro invento más que le decía a su mujer, quien probablemente había creído su historia, porque más tarde esa noche la pareja fue a una fiesta en la cabaña de montaña de su supervisor y parecían llevarse bien. Pero las mentiras siempre se descubren, y resurgió la discusión por el engaño la tarde del domingo 18, cuando Mark le admitió a su esposa que mintió sobre su educación y sus planes, lo que derivó en una fuerte discusión. Luego Lori se fue a dormir, mientras que Mark se quedó jugando videojuegos, y luego empacó algunas cajas de mudanza. En los documentos se indica que durante el embalaje supuestamente encontró un rifle, y posteriormente alrededor de la una de la madrugada, entró al dormitorio donde Lori dormía y le disparó en la cabeza. Mark le dijo a sus hermanos que después de hacer esto, envolvió el cuerpo de Lori en algunas bolsas de basura. También introdujo en estas una parte ensangrentada del colchón que había cortado, y luego se había desecho del cuerpo en un contenedor de basura alrededor de las 2 de la madrugada. Mark dijo que supuestamente se había desecho del colchón ensangrentado en un contenedor de la iglesia, y del arma en otro recipiente no identificado. La revelación espantosa que les hizo Mark a sus hermanos condujo a su arresto el 2 de agosto de 2004, y luego se le trasladó a la clínica psiquiátrica de la cárcel del condado de Salt Lake. Los fiscales confirmaron que el crimen se había ejecutado luego de que quedaran expuestas las mentiras de Mark ante su esposa. Una semana después fue acusado de asesinato en primer grado, y tres cargos de obstrucción a la justicia. La fianza se fijó inicialmente en medio millón de dólares, pero luego se aumentó a un millón. Su confesión también provocó el final de la búsqueda de Lori como persona desaparecida, y se comenzaron a organizar búsquedas en vertederos del condado, donde esperaban encontrar el cuerpo de la mujer, pero esta no fue una tarea fácil. Los peritos tuvieron que buscar entre miles de toneladas de basura compactada de más de 12 metros de profundidad. Para ayudar en las labores, se utilizaron perros detectores de cadáveres. También trabajaron 38 voluntarios, incluidos agentes de policía, bomberos, funcionarios de seguridad pública y miembros del equipo de búsqueda y rescate urbano. Los equipos pasaron un promedio de 11 horas al día, 4 días a la semana, realizando la agotadora tarea con material especial, aunque finalmente terminaron por cavar entre la basura con sus propias manos. Aunque todos los involucrados creían que su tiempo y esfuerzo estaban bien invertidos, no estaban seguros de si alguna vez encontrarían el cuerpo de Lori. Pese a que las autoridades tenían la esperanza de hallarlo, si no ocurría, el jefe de policía Rick Dince y el fiscal general adjunto de Utah, Thomas Bunker, creían que tenían un caso sólido para juzgar a Mark, pues estaba la confesión del acusado a sus hermanos, la cual probablemente sería admitida en el juicio. Además de varias pruebas materiales, como la sangre de Lori que fue encontrada en su automóvil, en la barandilla de la cama, en la cabecera y en el colchón. También estaba el cuchillo encontrado en su funda en la cocina, que se creía había sido utilizado para cortar el colchón. Asimismo, tenían la carta escrita supuestamente por Lori, la cual aunque se desconocía cuando fue escrita, era probable que hubiese sido un día antes de desaparecer. En la carta le suplicaba a su esposo que cambiara su comportamiento, le decía que quería envejecer con él, pero que no podía hacerlo en esas condiciones. Estas palabras cobraron sentido para las autoridades luego de la confesión de Mark, pues creían que la carta estaba relacionada con la llamada que Lori había realizado a la escuela de medicina. Además, los fiscales recopilaron los videos de vigilancia de una tienda del condado de Maverick, donde se veía a Mark comprar cigarrillos, revisándose las manos y los dedos, y luego alejándose en el automóvil de su esposa. Aproximadamente 18 minutos después del momento en el que la policía creía que le había quitado la vida a su mujer. Otras pruebas de video incluían las imágenes del sujeto tirando el cuerpo de Lori al contenedor de basura, y algunas cintas de grabación de él conduciendo el automóvil de la mujer hasta el parque, donde inicialmente él dijo que ella había desaparecido. También había cintas de vigilancia de la iglesia situadas cerca del parque, y del Instituto Neuropsiquiátrico de la Universidad. También se tenían registros financieros y de teléfonos móviles, imágenes de televisión de Mark el 19 y 20 de julio, tomadas por estaciones de televisión locales e informes de crédito. Inicialmente se creyó que el equipo de la acusación encabezado por el fiscal David Jocom, la fiscal adjunta Angela Miklos y el abogado Robert Stott, buscarían la pena de muerte en el caso contra Mark. Sin embargo, la fiscalía decidió presentar un cargo de asesinato en primer grado contra el acusado, que conllevaba una posible pena de cinco años a cadena perpetua. Esto debido a la ausencia del cuerpo de Lori. Además, tampoco presentarían un cargo de homicidio relacionado con el bebé que Lori llevaba en su vientre, porque la policía no podía confirmar que estaba embarazada hasta que no se encontrara el cadáver. E incluso si se encontraba, no era garantía de que se pudiera determinar este estado en los análisis forenses, porque no sabían en qué condiciones estaría el cuerpo debido al tiempo transcurrido. Mientras el caso se preparaba para ir a juicio el 14 de agosto, designados a que el cuerpo de Lori no se encontraría, sus familiares, amigos y colegas realizaron un servicio conmemorativo, al cual asistieron cerca de 600 personas. Durante el acto se exhibió el vestido de novia de Lori, una fotografía de ella tamaño póster y un cubo de plástico utilizado para recolectar donaciones para la búsqueda. Los allegados a Mark también asistieron al servicio, y su padre pronunció la oración inicial, destacando la influencia positiva que había tenido Lori en la vida de todos. Por su parte, la madre de la mujer también pronunció un conmovedor discurso durante el servicio, en el cual habló de la vida de su hija. Estaba claro que todos los que la conocían la extrañaban mucho. En su memoria, su madre creó el fondo de becas Lori Kay, en la cual la Escuela de Negocios de la Universidad de Utah, donde estudió la joven, otorgaría a mujeres en situaciones desfavorecidas ayuda económica para seguir con sus estudios. A mediados de septiembre de ese año, el fondo creció de 12 mil dólares a 81 mil, de los cuales 50 mil fueron donados por la aclamada presentadora de programas de televisión, Oprah Winfrey, quien había entrevistado a la madre de Lori. Aproximadamente al mismo tiempo que Oprah hizo la donación, Mark anunció desde su celda que escribiría un libro, donde contaría todo sobre lo que le había hecho a Lori, y cuyas ganancias se destinarían también al fondo de becas. Días después, Mark, acompañado por su abogado, Gilbert Atay, compareció ante el juez del tribunal del tercer distrito, William Barrett, para su audiencia preliminar. Algo que resultó curioso a los presentes fue que el acusado llevaba un chaleco antibalas y estaba flanqueado por siete alguaciles. Esa medida era bastante inusual, y solo se realizaba en casos de alto perfil, o en aquellos donde se habían dado amenazas de muerte contra el procesado. Luego de haber transcurrido más de dos meses desde la desaparición de Lori, y pese a que sus familiares ya habían perdido la esperanza de encontrarla, en octubre su cuerpo fue encontrado en el vertedero. El hallazgo fue hecho por un sargento de policía de nombre Nelson, dentro de una basura de desperdicios que contenía varios cabellos, lo que parecía ser una mandíbula y dientes humanos. El área fue rápidamente acordonada, mientras los peritos trabajaban durante horas reuniendo los restos, y otras pruebas que podían utilizarse durante el juicio por asesinato. Esa misma tarde, a pesar del avanzado estado de descomposición, las autoridades confirmaron de manera forense que los restos eran de Lori. Al enterarse de la noticia, los familiares tuvieron una mezcla de sentimientos, entre el dolor por la confirmación y el alivio, porque finalmente tendrían sus restos mortales que serían enterrados con dignidad. Desafortunadamente, los médicos forenses no pudieron determinar si la joven estaba embarazada, debido al estado del cuerpo. Tampoco encontraron el rifle con el cual le habían quitado la vida. Sin embargo, los fiscales creían que con el descubrimiento del cuerpo, el caso se había fortalecido significativamente, porque ya podían demostrar que en efecto fue asesinada. El 30 de octubre, Mark asistió a su audiencia de lectura de cargos en el tribunal del tercer distrito. Él, para sorpresa de todos, se declaró inocente. La madre de Lori reprendió a su yerno por prolongar la agonía de la familia, y advirtió que al declararse inocente les continuaba haciendo daño. Se esperaba que el juicio comenzara a finales de abril de 2005, pero el 15 de ese mismo mes, Mark admitió ante una jueza que le había disparado a su esposa embarazada en la cabeza con un rifle mientras dormía en la mañana del 19 de julio de 2004. El hombre se declaró culpable del cargo de asesinato, a cambio de que los fiscales desestimaran el cargo de obstrucción. En su intervención, que duró unos 10 minutos, dijo que su esposa había sido lo más grande que le había pasado en la vida, y que no podía explicar por qué le había quitado la vida, no solo a ella, sino también a su hijo no nacido. Tampoco pudo decir por qué la había tirado a la basura. La que sí expresó un profundo dolor fue la madre de Lori, quien estaba helada por la espantosa confesión del hombre, aunque al mismo tiempo se sintió aliviada, porque al fin estaba asumiendo la responsabilidad de sus acciones. Para el padre de la joven, la admisión de culpabilidad de Mark fue como un cuchillo atravesando su corazón. Un mes antes de la audiencia de sentencia, los padres de Lori tomaron la decisión de eliminar el apellido Hacking de la lápida de su hija. Estaba claro que querían tomar distancia de Mark, así que la lápida decía Lori Kai Soares. Finalmente, el 6 de junio de 2005, Mark fue declarado culpable, y aunque fue sentenciado a un mínimo de 6 años de prisión a un máximo de cadena perpetua, el máximo organismo de justicia indicó que no sería considerado para la libertad condicional antes de 2035. El hombre lloró al escuchar su condena y fue trasladado al centro correccional de Utah, donde se le dijo cumpliría su condena. Tras el fallo, los padres de Mark emitieron un comunicado, en el cual expresaron que si bien el crimen cometido por el hombre era imperdonable, estaba luchando con sus problemas personales de salud mental, incluida una discapacidad de aprendizaje, y su agitación emocional por reprobar las clases en la universidad. El padre de Mark leyó un comunicado escrito por su hijo, quien aseguraba que en la cárcel estaba bien porque quería corregir sus errores, y pidió perdón a todas las personas a las cuales les había hecho daño con sus acciones. Un año después, en 2006, se descubrió que desde prisión, el sujeto promocionaba autógrafos y otros artículos para un sitio de recuerdos de asesinos. Tras ser confrontado por las autoridades del penal, aceptó dejar de hacerlo de manera voluntaria. Durante los años siguientes, la madre de Lori intercambió cartas con Mark, mientras él estaba en prisión, en las cuales le decía que la había perdonado. Aunque la mujer decidió seguir con su vida y dejar atrás el pasado, aún lamenta la muerte de su hija, y asegura que nunca la superará. El crimen de Lori es una historia realmente impactante. En este podemos ver como una mentira acabó no solamente con un matrimonio, aunque parecía tenerlo todo, sino también con la vida de una mujer, que estaba esperanzada en que su esposo siempre le decía la verdad, y quería tener una vida y una familia junto a él, pero resultó que en realidad él era un mentiroso, y para ocultar su mentira decidió quitarle la vida. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, que hay que reflexionar mucho cómo puede llegar una mentira a tales extremos. Cómo una persona puede engañar tanto, no solamente a su pareja, sino a los que están a su alrededor, y cuando se ve descubierto es capaz de hacer cualquier cosa. Muy triste, muy horrible lo que le pasó a Lori, como siempre decimos, una vida que se perdió, y también la vida de su hijo, que ella estaba esperando con mucho cariño, con mucho amor. Realmente un caso muy triste, y también un hombre que quiso engañar a todos, un peligro no solo para él, sino para la sociedad, alguien que debe mantenerse tras las rejas, toda su vida. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo tres o cuatro veces por semana, y si están suscritos, les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como Lesma VR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós. 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 Adiós.